Les muestro, miren, el hardy frame ya está instalado en esta parte, queda así entre en medio de las maderas. Este es como para pared 2x4, pero no hay problema, así funciona. Y en esta parte, miren, la parte de arriba, si no llega exactamente al plate de aquel de allí, si no llega por la altura, ahí se le puede meter un relleno. Hay veces que quedan mucho más espacios, 4, 5, 6, lo que sea ya. Pero tienen que meterle un bloque, un pedazo de madera sólida ahí para poder atornillarlo, porque ahí tiene los hoyos. Y eso ahí los tiene que atornillar con tornillos S10. Aquí están las especificaciones, lo pueden ver, arriba de este lado. Y eso es para amarrar toda la pared estructural con el piso, con lo del segundo piso más que nada. Es la estructura.